Hey, buena gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en el que os traigo un cuestionario de Minecraft que se llama Ultimate Minecraft Quiz me lo he encontrado en el foro de Minecraft y he visto las fotos y todo, y parece que está muy bien así es que, no sé lo que dure, a lo que se alargue, pero parece que unos 4 o 5 episodios o más, voy a tener que poner así es que vamos a ver, este mapa está, pregunta 0 este mapa está hecho para qué versión de Minecraft a ver la 1.4.2 vale, pues bien esta es una típica pregunta que nos suele gustar las luces de abajo representan la respuesta correcta un diamante para cada pregunta correcta no hay penalizaciones para una respuesta errónea eh, juega en Peaceful, a ver si, estoy en Peaceful vale todas las preguntas están basadas en Minecraft 1.4.2 las preguntas son diseñadas para TAUT para ser hechas eh, o así, no sé vale eh, por favor postea tu marca en en el foro vale, vale, en el foro pues vamos a empezar voy a ver si hago un capítulo para de 1 al 10 y que no ocupe mucho pregunta 1, vamos a ver ¿cuántos tipos de madera hay? 4 oh, diamante diamante pregunta 2 ¿cuál es el color de la camiseta de zombie? esta vale, por Dios pues no es bueno no pasa nada ¿cuántos slices? no sé lo que es no sé lo que es el slices hay eh, eh contiene un pastel pues creo que son 6 exacto 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 pregunta 4 ¿cuál es de los siguientes ítems o objetos no son estaqueables? un huevo de dragón un cubo vacío un cuadro una señal o una botella de agua pues yo creo que son las botellas de agua aunque no estoy seguro porque los huevos de dragón no sé es de la botella de agua oh yes oh yes pregunta 5 ¿cuál es de los secret íntems de la TNT? 2 2 pólvora y 2 de de arena 4 de pólvora y 5 de arena 5 de pólvora y 4 de arena 9 de pólvora hidrógeno, carbono hidrógeno o oxígeno que gracioso que gracioso a ver pues a ver 2 creo que son estas o estas no lo sé me están yendo a dudar 4 de gunpow va a ser esta toma ya me acuerdo porque siempre tengo que coger mucha pólvora para hacer la TNT a ver siguiente pregunta 6 ¿cuáles de los siguientes serán destruidos por el agua? las paredes los cuadros los raíles los riz pues esta no lo sé pues aboleo los raíles sé que sí las señales también sí, también los riz es que no lo sé las pinturas sí, también y las paredes creo que las paredes no, las paredes no son los riz no, me cago en vamos, por aquí seguimos vamos a ver pregunta 7 ¿cuántos smelts los olores? no lo sé ¿cuántos smelts puede un un cubo de agua hacer? smelt es que no sé no sé lo que es smelt voy a mirarlo y ahora vuelvo hasta luego vale pues smelt me sale como pez ¿cuántos peces puede un cubo de agua hacer? ah vale, vale, vale ya lo sé ya lo sé 16 vale, pues no son 64 pues voy bien voy bien señores voy bien pregunta 8 ¿qué bioma es flatland? este perfecto ese sí lo sabía pregunta 9 ¿cuántos colores diferentes de lana hay? 8 12 vamos a poner 12 no son 8 ahí va qué bugazo qué pedazo bugazo pregunta 10 ¿cuáles de los siguientes son no es un producto de la receta de crafteo venga pregunta no sí sí no y no o sí sí toma toma lo que me ha dado bueno bueno pues lo voy a dejar aquí para que no se haga tan pesado y nos vemos en la en la siguiente parte hasta el siguiente vídeo ¿qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo?